La confirmación oficial de la suspensión del fútbol en la República Argentina hasta el 31 de marzo. ¿Se va a jugar un partido esta tarde? Lo tienen que jugar Gimnasia de Mendoza y Sarmiento de Junín. Es un partido por la Primera Nacional. Se juega ese partido que ya estaba programado, ya había viajado el equipo de Sarmiento Mendoza. Se juega ese partido hoy a la tarde y se para el fútbol mínimamente hasta el 31 de marzo. Y habrá que ver cómo sigue todo, no solo en el fútbol, sino en el país. Pero hasta el 31 de marzo no hay más fútbol de ninguna categoría. Esto lo acaba de confirmar directamente el Ministerio de Deportes a través de su titular, Matías Lamens, que ha enviado una carta. Pero lo que van a escuchar ustedes de Sergio Marchi es lo que decía hace un ratito el representante de futbolistas argentinos agremiados, dando a entender o esperando la comunicación oficial por parte del gobierno, en este caso del Ministro de Deportes. Lo escuchamos a Marchi. Lo va a anunciar el Ministro de Deportes, Matías Lamens. Seguramente estarán terminando de redactar la resolución, que obviamente, claramente la conozco. Así que, pero bueno, vamos a esperar los tiempos del Estado para que la dé a conocer. Acompañaste la voluntad de todos los jugadores, te agradecieron ellos también porque eran los que venían buscando. Y según se sabe, ayer por la tarde tuviste una reunión también con Matías Lamens o con la gente del gobierno como para que esto se pueda llevar a cabo también. No es acompañar, es tomar una decisión orgánica y claramente hemos hablado con cada uno de los futbolistas, como corresponde. No solamente con algunos. Hemos hablado antes y hemos hablado ayer por la tarde, cuando yo regresé de la reunión de la Casa de Gobierno. Y le he hablado absolutamente a cada uno de ellos, al capitán de cada equipo, hasta los que terminaron de jugar, el partido Argentino Junior y Lanús, para explicarles la decisión y cómo fueron los pasos. Porque en realidad, cuando uno tiene que tomar una medida, la medida tiene que ser responsable, tiene que ser orgánica, tiene que ser solidaria y fundamentalmente respetando a todos y a todas. Y creo que eso ha ocurrido y ahora basta con comunicar bien, con tener responsabilidad social. Todo tiene que ver con la circulación, con que todos nos cuidemos. El Estado nos ha explicado claramente cuál es la posición, lo que están haciendo, lo que se puede venir. Nosotros queremos colaborar, los futbolistas vamos a colaborar. No hemos ofrecido a caminar esta situación tan compleja.